¿Cómo va? Me imagino yo, ¿qué de información deportiva que ha dejado en las últimas horas? La verdad que lo de la lista, no sé si nos sorprendió, pero digamos que hace que ya todo el mundo esté esperando que sea el lunes para que se otorgue la lista de los 23, ¿no? Sí, se te harían las especulaciones. Están los 35 y esperamos los 23. Entonces, me parece que, bueno, hay varios de esta lista de 35 que, por descarte directamente, sabemos que van a quedar afuera, lamentablemente para ellos, pero bueno, me parece que hay apellidos que no van a estar. Hay apellidos que no van a estar. Más o menos la lista que hemos dado para... No sé si se lo recuerda, señor Taglafico. De hecho, lo escuchaba ayer con los chicos de ustedes a través de la 1600. Bueno, ustedes más o menos daban los mismos nombres y creo que circulaba la misma información en algún momento. De la lista que habíamos dado la semana pasada de 23, digamos que los 23 que nosotros vimos como información periodística están dentro de este cupo de 35. Resta solamente ver quiénes van a ser los que van a sufrir el corte, ¿no? Sí, creo que hay algunas sorpresas, entre comillas, porque está Bataglia, está Ansaldi. Me parece que Icardi está, pero es una cuestión administrativa que esté, por ejemplo. Hoy por hoy, tal vez a uno, a Lautaro Martínez, lo veo un poco más lejos y más cerca a Centurión, por ejemplo, también. El tema, me parece, para analizar, son algunas posiciones que el técnico ha puesto, por ejemplo, como mediocampista a Pavón y como delantero a Perotti en la lista. Y estos cuatro arqueros, como también lo contábamos nosotros aquí en tu programa la semana pasada, que están los cuatro y me parece que habrá que ver cuál es el que finalmente se queda afuera, porque la verdad que de los cuatro, analizándolo, creo que hay dos que juegan y dos que no, o no tanto. Y justamente los dos que no juegan son los que estarían yendo, así que está complicado el tema de los arqueros. A ver, el tema de, como mencionabas vos recién, yo creo que para mí Armani va a estar dentro de la lista de 23 para el día lunes, después de la actuación, la formidable actuación que tuvo en el día de ayer frente a San Lorenzo, donde tuvo dos pelotas claras, una pelota de pelota, un centro y un cabezazo que va, nosotros lo hemos visto, Armani en reiteradas oportunidades, es muy alto y la verdad todo lo alto que es, hizo que, bueno, hizo valer esos metros que tiene para sacar una pelota terrible al costado y otra prácticamente tirándose ante la salida de un jugador de San Lorenzo que prácticamente era gol y fue una tapada formidable. Yo creo que eso hace que ya de movida San Paolo diga, bueno, este tiene que estar dentro de la lista de 23, no sé si después de titular, para mí yo creo que tendría que ser el arquero titular, pero no sé cómo estará en el último tiempo la idea de San Paolo, que sigue pensando que el arquero titular tiene que ser Romero. Mirá, justamente Romero atajó el fin de semana para el Manchester United y lo hizo de muy buena manera también, o sea, me parece que ahí hubo algún tema de un llamadito, le habrán dicho, mirá, ¿por qué no lo pones a ver cómo está Romero? Y Chiquito respondió, muy bien, también lo que pasa es que lo de Armani se está llevando todos los flashes, igual yo tengo solamente este interrogante de que se ponga el buzo de la selección y que rinda, no es que va a jugar este partido eliminatorio, alguna cosa en América, va derecho al Mundial, que es un dato menor y Romero, nos guste o no nos guste, tiene más espaldas por ese lado, pero bueno, por eso creo que Armani y Romero están los dos, el tema son los otros dos, Caballero que no ataja mucho en el Chelsea, pero cuando atajó aquel partido en Italia no lo hizo mal, después pasó lo que pasó con España, y Guzmán que está en actividad y voy y le necesitas a arqueros que estén en actividad, por eso tengo ahí la incertidumbre de que arquero se va a quedar afuera. Me aporta Javier Girado, quien está en los controles técnicos, me dice, hay algo que tiene Armani que no tiene Romero, que es salida con los pies, o sea, es un jugador que sabe jugar, a ver, el arquero completo sería Armani, ¿y por qué voy a esto? Tiene la altura de Romero, ataja también penales, es un arquero penalero, Armani, y tiene el juego con los pies que por ahí no tiene Romero, pero sí lo tiene Guzmán, o sea, el arquero más completo que tenés de la nómina que vos estarías llevando sería Armani, y no por esto, a ver, sé que estamos creo que el periodismo deportivo prácticamente emocionado y hasta enamorado en algún momento del arquero de River, pero creo que es el arquero más completo que vemos, ¿no? Sí, sí, no tengo dudas, y es que está pasando el mejor momento de los cuatro, y es que está pasando el mejor momento de los arqueros argentinos en el mundo, me parece. Pero bueno, es lo que decíamos, esa incógnita de saber cómo va a rendir, y en esto del Mundial, y en esto de que va a ser uno nuevo en un grupo que ya está bastante armado, y el tema de los códigos, de uno que ya viene atajando en varios Mundiales, esas cosas también pueden llegar a pesar del momento de que San Pauli diga cuáles son los once jugadores que estarán enfrentándose a Islandia. Eso falta, menos de un mes, pero falta, en el medio de haber amistosos, estar amistoso con Haití, estar amistoso con Israel, bueno, veremos qué sucede. Hoy por hoy, Armani se puso solo en la selección más allá que se diga que los periodistas ejercimos presión, entre comillas, al técnico, pero parece que Armani, por el momento, se puso solo. A ver, ya hay algunos jugadores entrenando en el predio de Seiza, esto también es una realidad, sabemos que van a haber jugadores que ya están afuera. A ver, San Pauli da una lista de 35, tranquilamente, podría haber dado la de 23, en el caso de los rivales de la selección argentina, Islandia y Nigeria ya dieron la lista de 23 jugadores, no dieron mucha vuelta, no utilizaron los 35 jugadores, y por lo que se está manejando, la información que nosotros manejamos es que San Pauli ya habría dialogado con los jugadores que no van a ir a la Copa del Mundo, es que ya debe estar cocinado prácticamente la lista de 23 para la próxima semana. Sí, es raro esto de que hoy doy los 35, después ya hablo al otro día y ya doy los 23. A ver, sacando la incógnita de Viglia, que se volvió a resentir de la lesión, que en teoría llegaría al Mundial, pero con lo justo... En ese caso iría Pizarro, que sería el que estaría ocupando ese lugar. Exactamente, exactamente, sería Pizarro. Por ejemplo, y también lo hablábamos ayer, nosotros veíamos la lista de Brasil, que dio los 23, y que con una seguridad terrible ya, tiene la fecha de situación que comienzan a entrenarse, y la fecha que se vinculan de la selección. La casualidad que esa fecha que se vinculan de la selección es un día después de la final del Mundial. Claro, sí, 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 sí. Es la confianza que uno tiene y las dudas que todavía tenemos acá, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, miraba también la lista de convocados de Alemania, muchos de los jugadores que por ahí no estuvieron en la Copa del Mundo, llama la atención prácticamente, a ver, si me pongo a contarlos, deben ser fáciles unos 5 o 6 jugadores que estuvieron en el Mundial, 7 como mucho, después el resto son casi todos jóvenes, todos que no estuvieron por ahí en el Mundial de Brasil. Sé lo que pasa con Alemania, Cristian, que en todas sus selecciones juveniles juegan de la misma manera, ya vienen con una idiosincrasia que se hace de hace años, con lo cual uno sabe que si ingresan a la selección y lo ponen de 5, lo ponen de 2, lo ponen de 4, ya sabe lo que tiene que hacer, está todo bastante mecanizado, y me parece que, como bien decías vos, hay pocos jugadores que han salido campeones del mundo hace 4 años, pero es esta renovación que tiene Alemania, que lo viene haciendo en varios Mundiales, y que finalmente siempre decimos, bueno, ahora viene el momento de transición, pero siempre, siempre, a la última semana del Mundial Alemania está. Eso es por el trabajo que se hizo, y acá es más lo que pueda hacer alguien individualmente, un Messi, un Maradona en su momento, o algún otro que aparezca en algún chispazo, más allá de lo que es el trabajo de fondo, esto de que las selecciones juveniles también vengan trabajando de una manera, acá, sacando la época de Peckermann, las selecciones juveniles han fracasado antes y después. ¿Los jugadores Peckermann son los que están integrando hoy por hoy la primera de la selección argentina? Claro, varios de ellos, exactamente, varios de ellos. Lo que se perdió es el hilo, este hilo conector que decimos anteriormente, porque hoy por hoy, en las juveniles, creo que si repasamos, no sabemos ni siquiera quiénes son los técnicos. Y me parece que pasa por ahí también el tema, Cristian, que si no hay una buena base, pasa también en los clubes, ¿no? Si no hay una buena base abajo, se nota en la primera, y bueno, me parece que en la selección está sucediendo lo mismo, por eso si vos repasás la lista de la selección argentina, perdón, la edad de los jugadores, hay varios que están pasando los 30. Yo no quiero amargar a nadie antes de la Copa del Mundo, que falta nada, pero estos jugadores alemanes fueron los que le ganaron la final de la Copa Confederaciones a Chile, o sea, los sub-23 alemanes ya vienen siendo campeón de un torneo internacional como lo fue la Confederaciones del año pasado, que también se disputó en Rusia. Así que ya saben lo que es ser campeones estos muchachos, así que bueno, reitero, no quiero amargar a nadie, pero da la sensación de que ya tienen bastante aceitada la cosa. Igual, Cristian, son 30 días, sabemos que siempre Argentina da un plus, sabemos que tiene individualidades interesantes, ni hablar, obviamente, tenemos al mejor del mundo, y si alguno que lo pueda acompañar también puede haber una linda historia, pero bueno, hoy por hoy me parece que lo nuestro es más optimismo que realidad, y en otros lugares, tanto Brasil, Alemania, me animo a decir un poco España, que también está, me parece, en la última época de esa estrella, de esa generación dorada, perdón, como tuvimos nosotros, por ejemplo, en el básquet, pero me parece que esos son los tres candidatos, y después nosotros vinimos un escalón más abajo. Después en el Mundial, puede pasar cualquier cosa, el Mundial pasado, Inglaterra e Italia se quedaron afuera en primera ronda, España lo mismo, así que bueno, hay que esperar y ver qué sucede. Lo que pasa es que la realidad, y lo que pasó antes del Mundial, no es optimismo justamente para nosotros, pero bueno, ojalá que San Pablo se ilumine, que los jugadores se iluminen, y que estén en ese momento que tienen que estar, con todas las luces, esos 30 días que ahora puedan venir a entrenarse, por suerte, no tenemos ningún jugador que juegue la final de la Champions, con lo cual van a estar un poco antes también aquí, y de hecho Messi no jugó el último partido de Barcelona, y es todo un mensaje lo que dio Messi. Claro. Que no haya jugado el último partido de Barcelona, es que está ya mentalizado en el Mundial, ya está Güero también acá, bueno, hay cosas que son detalles, que ahora, como se está jugando en el mundo, cada vez hay menos tiempo para prepararse para el Mundial, antes me acuerdo que era un mes y medio, que los jugadores estaban, ahora son semanas nada más, dos semanas, tres semanas, pero bueno, ojalá que Argentina pueda coronar para varios de estos jugadores que para mí si tienen un Mundial, no digo malo, que si no se consagran, para mí hay varios de estos jugadores que renuncian directamente a la excepción terminado el Mundial. Martín, gracias por el tiempo, esperemos que el próximo martes cuando estemos en contacto con vos, ya tengamos la lista de 23, y hayamos acertado 23 de 23, pero más allá de eso, te doy un solo dato esperanzador para la Copa del Mundo, Argentina del 86 entró por la ventana por campeón del mundo, y uno me dice, bueno, es el único dato, no, Brasil del 2002 entró por la ventana cuarto, ganándole a Venezuela 1 a 0 sobre la hora, y después ganó el Mundial de Fútbol de Japón-Corea, esperemos que eso sea los datos de los equipos que entraron por la ventana y después se corrieron campeón del mundo. Y te doy un dato de color, algunos jugadores del 86 que se consideraron campeón del 86 fueron a Tilcara, a ver si esto destraba el tema, ¿no? Ojalá, ojalá, ojalá Taglefico. Le mando un abrazo grande y gracias por el tiempo. Un abrazo será hasta el martes. Ahí está, pasó Martín Taglefico, como siempre, nuestro columnista de los días martes, en este caso, para analizar también lo que fue la lista de 35 y esperando con muchas ansias la lista de 23, que va a estar siendo otorgada el día lunes en conferencia de prensa por el técnico Jorge Sampaoli.